José Luis Lazo Fontecha, personero de Saravena, nos dará a conocer de una denuncia pública ante los medios de comunicación. Sea usted bienvenido y háblenos de esta denuncia. Sí, muy buenos días Candelo, un saludo cordial a toda la comunidad del municipio de Saravena. Efectivamente, el pasado 11 de febrero del 2021 se recepcionó en el despacho de la personería una denuncia por parte de ocho periodistas del municipio, los cuales consideran que vienen siendo víctimas de los delitos de injuria, calumnia y amenazas por parte de unos sujetos indeterminados, que a través de páginas de redes sociales como Facebook e Instagram han realizado publicaciones que afectan el buen nombre, la honra de estos periodistas y además pues que los pone en grave peligro respecto a su integridad y a su libertad. Esto por cuanto uno de los usuarios de la red social, ante una de estas publicaciones, comenta que estos periodistas deberían ser objeto de violencia o objetivo militar. Entonces, debido a esto, con este temor infundado, los periodistas se dispusieron a acudir a este despacho para presentar la denuncia correspondiente, la cual será oportunamente remitida a la Fiscalía con el fin de que se investigue quiénes están detrás de estas páginas, de estas redes sociales, de estos perfiles falsos y pues quiénes se están atentando contra la tranquilidad de estos ciudadanos y pues afectando la labor periodística que se desarrolla en el municipio. De manera que están impidiendo que se brinde la información oportunamente, como todos lo requerimos. Bueno, personero, ¿cuál sería ese proceso? Pasos a seguir de ahora en adelante ante esta denuncia que entablan los periodistas del municipio de Saravena. Ok, Candelo, pues debido a esa denuncia, lo que corresponde en primer lugar es remitirla a la Fiscalía General de la Nación para lo respectivo, para que se inicien las investigaciones a que haya lugar y en segundo lugar, pues elevar la alerta temprana a la Defensoría, ya que se están presentando amenazas en contra de los periodistas del municipio y asimismo, pues solicitar en el caso de quienes lo requieran la debida protección por parte de la Unidad Nacional de Protección para estos periodistas.